Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Otra visita guía virtual desde la Secretaría de Turismo para seguir conectados en medio de esta pandemia para que puedan seguir conociendo las distintas cosas que tiene Chascomús para mostrarle y para contarle. Hoy algo disparatado lo que vamos a hacer, pero la verdad que con una gran impronta en su momento, grandes visionarios quienes formaron parte de un reino. Por eso la visita de hoy había una vez un reino. Hace mucho tiempo, antes de que se festejara el 20 de julio como el Día del Amigo por la llegada del Hombre a la Luna, en Chascomús existió un disparatado reino que festejaba el Día de la Amistad en octubre. Exactamente, como lo escuchan. Si alguien dijera que a mediados del siglo XX existía una monarquía en Argentina, sería imposible de creer, pero la realidad es que Chascomús tuvo a partir de 1946-47 un monarca, una corte y hasta una carta magna. La creatividad, la imaginación, el desparpajo, también estimulado por unas copas de más, impulsó a un grupo de amigos a proyectar un reino que se basaba en la risa, en la diversión y particularmente en la amistad. Había un grupo de amigos que se compartían historias, copas, juegos y demás en un viejo bar que se llamaba El Nacional. Era el tiempo de posguerra y había que apelar a todos los medios posibles para florecer la esperanza de ese flasquelo. Y la amistad fue el camino que eligieron estos hombres, entre risas y copas, decidieron fundar un reino que eternizara ese ideal, el ideal de la amistad. Esta idea del reino comenzó a gestarse en este bar, inaugurado por Manuel Constela, que era un español que había desembarcado en Buenos Aires, en Argentina, en 1935, escapando, bueno, de todas estas cuestiones horribles que estaban pasando en Europa, y llegó a instalar este bar en una esquina de Soler y la antigua calle Buenos Aires, hoy Libres del Sur, y poco a poco fue engrosando su clientela hasta convertirse en el bar más popular de la ciudad. Al cumplirse 10 años de la creación de ese bar, en 1945, se celebra la fiesta de la amistad. Y todos aquellos que iban al bar El Nacional proclamaron a Juan Manuel Constela, el dueño, como amigo de los amigos. Y a partir de ese momento empieza a tomar forma la idea de este reino. Después de esa gran fiesta, al año próximo se siguió festejando, y decidieron celebrar el Día de la Amistad el tercer domingo de octubre de cada año. La idea para 1947 ya había llegado a su total madurez. Los que se titulaban entre ellos amigos de los amigos, más precisamente Ángel Canatelli, o Angelito, como le llamaban ellos, fue el arma mater de este reino, el que llevó adelante toda esta locura, si se quiere. Se declaró esa misma fiesta una asamblea, se organizó un congreso general constituyente, dictaron una carta magna, una constitución de 22 artículos, por la que se creaba el reino de la amistad. Se ofreció la corona al dueño del bar, que pasó a llamarse Su Majestad Manuel I, Rey de Copas. La ceremonia de coronación se realizó dentro de la mayor etiqueta, en el mismo bar donde todavía ha nacido esta locura. Se preparó una tarima, un sillón para el rey, las luces, vestimentas y demás, creando el ambiente necesario, y participaron además muchos vecinos de nuestra ciudad. Como el que se había creado era un reino constitucional, don Manuel I debió aceptar la constitución que había elaborado el Congreso, y recién entonces, puesto de rodillas, recibió la corona mientras una estridente clarinada anunciaba al mundo que había un nuevo rey. Así fue como se coronó. Para esta visita guiada tuvimos la colaboración de muchas personas que estuvieron vinculadas con este reino de la amistad. Y queremos destacar a Tito Ursino, que es la única persona hoy en día con vida de ese primer reino de la amistad. Tito cuenta con 90 años y nos contó muchísimos detalles de esa gran festividad. Él nos decía que en principio él era uno de los soldados del rey. Don Manuel I salió del bar vestido ya de rey con su corona, custodiado por 10 soldados, 5 de cada lado, y el capitán iba adelante. Caminaron con la corte y sus ministros dos cuadras que eran las que separaban el lugar del bar hasta el famoso nuestro reloj de los italianos, acompañado siempre de una banda de música, por supuesto. Dieron la vuelta al reloj y volvieron por la misma cuadra hacia regresar al bar. Cuando ingresaron al bar había ya un escenario preparado donde había distintos tipos de música. Incluso se había invitado a un tenor que era de Buenos Aires, una familia, un matrimonio, un matrimonio paricio que era vecino de nuestra ciudad, bailó la jota, y mientras se tocaba y se festejaba la coronación del rey. Luego de muchas jornadas de trabajo que incluyeron consultas históricas del árbol genealógico de cada uno de los candidatos, fueron formando el gabinete de ministros y sus títulos nobiliarios. Estos títulos tenían que ver, estaban relacionados humorísticamente con los apellidos de estas personas y con las profesiones también. Por ejemplo, el ministro de la no guerra se llamaba Mariano Peleo. La música del reino estaba a cargo del profesor Manga Corta, un conocido sastre muy aficionado a la música, que lo mismo tocaba varios instrumentos, silbaba o hacía un traje. A medida que el reino se iba haciendo más conocido en las ciudades vecinas, se fueron incorporando embajadores incónsules del exterior, es decir, de las ciudades de Pila, de Lezama, de Belgrano. Otro aspecto increíble de este reino fue la comunicación, la comunicación social. En Chacomun no existía ni emisora ni FM como ahora, sin embargo, los mensajes y las informaciones reales eran transmitidas por radio. La radio real que estaba a cargo de don Ángel Canatelli, que era el ministro de Relaciones Exteriores. Y allí hacía los anuncios reales. Respecto a la prensa escrita, se crea el periódico oficial El Heraldo, donde Edgardo Thierry, que era el decano imprentero de nuestra ciudad, detallaba todas las actividades del reino. El Heraldo se imprimía en los talleres de un diario local, del diario El Imparcial, fundado por Domingo Catalino, y dirigido por un tiempo, por el que fue presidente de la nación después, Raúl Ricardo Alfonsi. El lenguaje versallesco que se utilizaba en los mensajes y comunicaciones era tan loco como toda la idea del reino, ¿sí? Por ejemplo, acá les muestro, para que tengan una idea, de cómo se comunicaban algunas cuestiones. Acá estaba muy preocupado por la salud de su majestad, ¿sí? Formando una junta médica, luego de interminables consultas, solucionaron la renguera de Juan Manuel, recetándole el uso de alpargatas o zapatos un número más grande. En cuanto a la presión arterial, prescribió una nueva droga denominada manolicina, obtenida con el singular procedimiento de macerar un limón sin cáscara en una apreciable cantidad de verbo. Así de loco era toda esta cuestión del reino, ¿sí? Pero bueno, todo rey que se aprecie de ser rey, debía tener un castillo. Así que fue Ángel Canatelli, angelito para los amigos, arquitecto de profesión, que fue el que mayor empeño le puso a este rey, parecía no bastarle toda la locura que se había generado hasta el momento, sino que quiso ir por más. Aumentando el delirio de esta historia, querían ni más ni menos que tener su propio castillo. Los integrantes del reino se pusieron en marcha para cumplir con los deseos de levantar su palacio, iban reuniendo entre ellos mismos el dinero, juntando entre los amigos, y lograron comprar dos lotes finalmente frente a la laguna. Para los que son de Chacomú, lo que era la vieja quinta de Allanberry, en el paraje El Tropezón, ahí instalaron lo que ellos llamaron el solar del rey, ¿sí? Logrando edificar un castillo de líneas muy sencillas. El castillo contaba con 170 metros de superficie cubierta, en las cuales se distribuía el salón principal, el solar y dos salones en los laterales, destinados al bar y al comedor privado. El despacho real se encontraba en la planta alta, donde había habitaciones y baños también para los huéspedes. El castillo, al estar levantado, ya no había nada imposible para esta gente de poder conseguir, entonces iban por cada vez más apuestas, ¿sí? Para entender la dimensión de lo que había alcanzado esta broma, de tener su propia corte, un rey, hasta un propio castillo, el rey Manuel I, como les dije, español, siguiendo con su tradicionalismo, trató de construir, o trataron de construir, al lado del castillo, una plaza de toros, con gradas de madera, con capacidad para muchísimas personas, y la idea ya había llegado a la perfección. Las fiestas del reino de la amistad llegaron a su mejor lucimiento en el 50, 51. El 7 de noviembre, luego de tronar los tambores, los cañones, perdón, ante todo Chascomú volvieron a desfilar los guardias reales, escoltando a Manuel, el rey de copas, y a sus ministros. Al mediodía se realizó un gran almuerzo con casi 700 personas, ¿sí? Y en la tarde se procedió a inaugurar la plaza de toros. El festival taurino contaba con seis toros y también toreros de corriente, porque, bueno, en esta zona no había, ¿sí? Y, un poco en serio, un poco en broma, picaderos y banderilleros, diestros ellos, lucían su habilidad sobre los negros toros correntinos. A la puesta del sol, en esos atardeceres que tenemos en nuestra ciudad, se realizó un espectáculo de arte flamenco, ¿sí? Guitarristas y bailadores, y todo terminó con una gran tertulia en el Salón del Castillo. El culto de la amistad se había sentado firmemente ya en los integrantes del reino y sus acciones se fueron extendiendo más allá de las fiestas particulares de cada uno de los reinos, ¿sí? Empezaron a intervenir en otras fiestas, como festejar las fiestas de San Pedro y de San Pablo, y también a participar en cuestiones sociales. Por ejemplo, ellos estaban muy apegados a las reliquias locales, a todo lo que tenía que ver con el pueblo de Chascomús. Participaron activamente cuando se derrumbó parte de la antigua Capilla de los Negros a causa de un furioso vendaval que ocurrió en el 50, ayudando a reconstruirla, no solamente aportando el trabajo, sino también materiales como los ladrillos de adobe y demás, ¿sí? Colocaron en la Capilla una placa, que ahí podemos ver, que así recuerda el reino de la amistad como ayudó, digamos, a restaurar todo esto. Lamentablemente, don Ángel Canatelli, que fue el verdadero inspirador del reino de la amistad, sufre inesperada muerte en 1953. Significó, la verdad, que un golpe muy duro para el grupo de amigos del reino que empezaba a perder la mística con el fallecimiento de uno de sus principales mentores. Por su parte, Manuel Constela, Manuel I, el rey de copas, abdicó simbólicamente al emigrar a Buenos Aires una vez que se casó. No hubo herederos, lamentablemente, al trono en ese momento y la vida del reino parecía haberse ido con la partida de Canatelli. De esta forma, el castillo también quedó a la deriva. En 1957, una mutual, la Asociación Mutual de los Boxeadores, adquirió el predio, hizo algunas restauraciones, aunque no con demasiado cuidado, y la gente entraba y sacaba cosas, se fue deteriorando, lamentablemente, el castillo. además, como estaba hecho con materiales bastante simples y muy cerca de la laguna, la corrosión, el viento y demás, hicieron caer los techos y fue quedando en el olvido. De la estructura original quedó bastante poco, el lugar sufrió reiterados actos de vandalismo por mucho tiempo, y en el año 2000, el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia sanciona una ley a través de la cual declaran la expropiación del castillo y quedó en manos del municipio con la condición de ser utilizado con fines culturales y turísticos. Tras una serie de licitaciones realizadas por la municipalidad, muchas de ellas quedaron truncas por el cumplimiento de los inversores. Últimamente, en el 2017, una persona de Chascomús toma la concesión, pero bueno, tiene la mala suerte también de la crisis del 2019, ahora la pandemia, así que fue medio complicado seguir adelante con toda esta reestructuración, que es lo que más de un chascomunense sueña con volver a tener ese castillo que acompaña a la historia del reino de la amistad. Es muy importante para la ciudad porque es muy importante todo lo que se consiguió en esta locura que empezó con amigos nada más, de un bar, y llegar a tanto, pero bueno, lamentablemente estamos a la espera que se pueda reconstruir en algún momento el castillo. En el año 2006 aproximadamente, aparecen los herederos del trono. ¿Cómo es esto? Otro grupo de amigos decidió retomar esta vieja tradición que se había gestado en el viejo bar nacional de Constela, haciendo una rimay, digamos, para continuar la dinastía de la amistad, teniendo como protagonista a un nuevo monarca, que tomó las riendas de este nuevo rey ya sin castillo, pero con los mismos principios y la misma forma de entender la amistad como uno de los principales valores. Particularmente quisieron llevar esta aposta para mostrar a mucha gente y la gente joven sobre todo, estas formas de hacer las cosas que tenía el reino de la amistad. La historia de este nuevo reino se vincula también con un bar del pueblo que justamente estaba frente al bar nacional que funcionó hasta el 67 aproximadamente y su dueño era Chiquimedley, Julio Chiquimedley. Se juntaban según contaba él la muchachada para contar anécdotas y demás y bien él cerró bastante pronto el bar se seguían juntando estas contando estas grandes anécdotas esta gente que iba habitualmente al bar ellos también festejaron después de 40 años las ganas de seguir juntándose de seguir armando cosas entre amigos y esta fiesta de los 40 años de este bar se realizó en el club de regata local y ahí fue donde surgió la idea de reemprender el reino como un tributo a aquellos hombres que se convirtieron en leyenda en la ciudad de Chascomús a partir del disparate más serio del mundo como ellos lo decían así que bueno en el 2007 Chiquimedley fue coronado como Julio I y se convirtió en el nuevo rey de la amistad siguiendo la tradición los ministros y la corte se vistieron de gala para entregar la corona al nuevo rey quien vestía como vemos ahí un atuendo rojo que lo hacía resaltar obviamente el resto así fue confirmando el nuevo rey basado como decíamos en la amistad en el humor y se hicieron llamar el reino de la amistad durante muchos años ellos participan de las de los desfiles tradicionales organizaron mucho tiempo para el día de reyes y para el día de niños para poder llevar esta alegría a los más a los más chiquitos y lo interesante de esto es que como también en el primer reino de la amistad y siguiendo con esta tradición los ministros y los títulos nobiliarios tenían que ver con los apellidos como le decía hoy y con las profesiones en este caso Julio César Medle que era el rey era venido de la casa real de Altimedre y de la Orden del Café y de la Gaseosa ¿sí? por ejemplo el ministro de la Insalubridad Pública el Marqués de San Vicente de Pol nombre de nuestro hospital de la Orden del Estetoscopio el doctor Antonio Prat el ministro de la Desinformación el Duque de Libres del Sur de la Orden de la Tijera Chichilo Cerimeli comunicador de años de nuestra de nuestra ciudad el conde de la Laguna de la Orden de la Chaira Emilio Senchán conocido también vecino de nuestra ciudad el embajador de los Emiratos Árabes el jaque Rajá de acá Miguel Ache el turco Ache para nosotros el ministro de la Paz era el marqués del algarrobo de la Orden del Martillo Bonifacio Guerra precisamente porque es martillero ¿sí? Este nuevo reino es el que bueno ha llegado esta locura más allá de todos los los sueños y de todas las ideas locas que tenían en un momento estos antiguos vecinos que la verdad que hoy pensaba cuando terminaba de hacer la proyección del hilo conductor pensaba era tan loco porque la verdad que nos muestra un montón de cosas importantes como no solamente el poder de la mitad de los amigos de la camaradería sino de salir adelante de prosperar de tratar de hacer de una idea por más loca que parezca hacer algo increíble que todo el mundo después de años y años lo pueda recordar no solo la mística que ha dejado el reino de la mitad sino todo ese empoderamiento de las personas que pueden que pueden dejar estas ideas marcadas en la comunidad si no hubiera habido una remake de esta primera locura y me quiero detener un cachito en en Tito Ursino Tito Ursino tiene 90 años si es el único como les decía este que queda con vida de ese primer reino y que también participó en esta remake del segundo reino Tito creo que es un símbolo de lo que significó todo esto porque más allá de que fue súper importante para él ser partícipe Tito lleva casado 64 años 5 años de novio y a su señora la conoció en el baile del reino de la mitad así que imagínense lo que es para él recordar y todo esto porque tiene que ver con su vida lo mismo nos pasa con Chichilo Cerimele que en la segunda en el segundo reino sigue participando hoy en día y con toda su profesión y dándonos todo el apoyo en cuanto a la documentación y a los heraldos y abriéndonos las puertas para seguir con esta locura de mostrar lo que fue para Chacomuzi de lo que es el reino de la mitad que no solamente quedó en un juego de amigos sino que también hizo partícipe a la comunidad y que siempre apoyó de distintas maneras a nuestro querido Chacomuzi así que me pareció que era súper importante mostrar el alma de estas ideas y generar esto de que hay ideas que quedan en ideas nada más y hay ideas que aunque parezcan locas terminan siendo lo que fue o lo que es el reino de la mitad para nosotros así que bueno quería compartirles esta esta gran historia sí y bueno agradecerles agradecerle a Tito agradecerle a Chichilo agradecerle a Ale mi compañera por todo el trabajo a los chicos de la secretaría y bueno acá dispuestas a contestar si hay algún tipo de preguntas ¿Hola? hola Sole hermosa la visita te cuento que tenemos más de 200 personas conectadas viéndonos en vivo a través de Facebook tenemos gente de La Plata de Bernal Rosario desde Francia Osaco General Alvear desde Perú Quilmes Mar de las Pampas Pedro Luro Santo desde Avellaneda Bogotá Pergamino México Villa Luzoriaga Boedo desde Córdoba desde GONET Santelmo Avellaneda Entre Ríos Azul Santa Fe de la ciudad de Rafaela Mar del Plata Cava Chile tenemos una escuela de Villa Ballester también conectadas y tenemos algunas preguntitas ahí para hacerte a ver nos estaban llegando a comentarios donde está ubicado el castillo nos preguntan bueno el castillo para los que conocen Chascomús está en el camino de Circunvalación en el kilómetro 24 aproximadamente a ver para los que vienen de afuera está cerquita de lo que es el camino de unión entre la ruta 20 y nuestro camino de Circunvalación más entrando digamos por una de las primeras entradas hechas Chascomús siempre hacia la derecha en el camino de Circunvalación van a ver enseguida las torres que aún quedan de pie del castillo bueno tenemos otra pregunta que nos preguntan si es un reinado sin reina mira la primera el reinado sí pero el segundo reinado según me cuentan las malas lenguas parece ser que todos todos los años cuando se hacía la fiesta en el club de regatas para celebrar digamos este reinado la reina se iba eligiendo cada año o sea el rey era el mismo todos los años iban cambiando la reina así que bueno parece ser que sí que tenemos varias reinas por todas las fiestas que se han hecho ¿no? buenísimo estamos en los mejores momentos bueno te cuento que nos siguen llegando gente de todos lugares ahora nos comentan desde Tandil de Boedo de Lanús de Lomas Bulognes de Palma de Mallorca de Río Negro San Isidro otra pregunta a ver ahí nos llega otra pregunta si vivía alguien en el castillo nos preguntan no, no no vivía nadie lo tenían ellos el tiempo que estuvo digamos los dos o tres años que estuvieron si había un cuidador pero no yo lo utilizaban igual lo utilizaban bastante seguido para las fiestas así que no vivía nadie bueno ahí inclusive están etiquetando en los comentarios algunas reinas del castillo del reino de la amistad ah bien sí bueno muchísimas gracias a vos hermoso el relato son muy lindos los comentarios a la gente que nos está preguntando que conectó tarde va a quedar grabado en Facebook y después se va a subir también a nuestro canal de YouTube para los que lo quieran volver a ver y a vos muchísimas gracias como siempre bueno chicos muchas gracias por la técnica por todo que se ha salido todo bien un saludo muy 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 grande a todos los que nos ayudaron esto es un verdadero trabajo en equipo tanto Tito Ursino como Chichilo como Alejandra como todos los chicos de la técnica de la secretaría y bueno a seguir por festejando esta amistad y esto tan importante que tiene Chascomús otra de las cosas que nos hace únicos el reino de la amistad muchas gracias hasta la próxima gracias